aviso urgente pensionados del bienestar todos deben de saber esta información con relación a los pagos y también en relación a la entrega de nuevas tarjetas por favor no pierdas detalle ya que de esta manera podrás evitar cualquier tipo de problema con tus futuros pagos antes de iniciar por favor regalanos un like y suscríbete síguenos es totalmente gratuito recuerda que si te suscribes youtube te enviará un aviso una notificación directa a tu celular cada que subamos un nuevo vídeo por cierto ya falta un mes para que cobren nuevamente sus depósitos a principios de julio ustedes estarían recibiendo el pago en sus tarjetas entonces sería importante y conveniente que consideren suscribirse a este su canal ya que los mantendremos informados en cuanto la secretaría del bienestar publique el nuevo calendario oficial dicho esto vámonos con la información que es lo realmente importante y bueno los dos anuncios que les tenemos el día de hoy el primero de ellos es que en la ciudad de méxico recuerda este vídeo únicamente se va a referir a la ciudad de méxico para adultos mayores y personas con discapacidad stefany correa que es la encargada de los programas para el bienestar en la ciudad publicó hace unos días en sus redes oficiales le recuerdo que si no han sido convocados para recibir sus órdenes de pago correspondientes al bimestre mayo junio es decir si no han sido convocados si no han sido llamados por los servidores de la nación y no han recibido su pago pronto se les contactará para la entrega de su tarjeta del banco del bienestar entonces no se preocupen amigos adultos mayores personas con discapacidad de la ciudad de méxico si no fueron contactados en estos próximos días les tienen que llamar para avisarles dónde cómo y cuándo van a recibir su nueva tarjeta y de esta manera ya podrán cobrar a partir de los siguientes depósitos ahí les indicarán cómo van a cobrar el pago que tienen pendiente de mayo junio entonces esto es para todos adultos mayores y personas con discapacidad de la ciudad de méxico vámonos rápidamente ahora con información también para la ciudad de méxico pero en específico para las personas con discapacidad en este caso apenas se les va a realizar el pago de su pensión lo anunció la secretaría de bienestar de cdmx y del 31 de mayo al 3 de junio estarán recibiendo sus órdenes de pago es decir para todos aquellos que no cobran en tarjeta y que cobran en mesa de atención del 31 de mayo al 3 de junio les estarán entregando su orden de pago personas con discapacidad también en relación al pago del bimestre mayo junio 2023 entonces pongan mucha atención los pueden estar llamando los pueden estar convocando para que les entreguen sus órdenes también en relación a esto aquí ya se publicó el nuevo calendario de entrega de órdenes para la ciudad la fecha será de las 3 a las 7 de la noche y aquí está el lugar a donde tienen que acudir dependiendo de la alcaldía donde radiquen recuerda a través de una llamada telefónica se te informará el día hora y sede que te corresponda asistir aquí están los requisitos amigos tómenle una foto personas con discapacidad de la ciudad de méxico estos son los requisitos para que puedan ustedes cobrar su orden de pago y se las puedan entregar de hecho aquí tenemos el calendario de pagos por letra dependiendo del día y de cómo te apellides y también dependiendo de la alcaldía donde radiques entonces te vamos a dejar el link de este de esta página aquí debajo en la descripción para que tú puedas corroborar cuando estarías cobrando tu pensión hasta aquí el vídeo amigos por favor regálanos un like si no lo has hecho suscríbete es totalmente gratis lo puedes hacer en este preciso momento debajo del vídeo vas a encontrar ese botón únicamente presionas confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera estarás mejor informado ya que youtube te enviará un mensaje una notificación directo a tu celular cada que subamos un nuevo vídeo déjanos tus dudas y comentarios por favor es muy importante te las estaremos respondiendo en cuanto no sea posible y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y conocidos en facebook en whatsapp para que todos se enteren de esta gran noticia ya van a pagar las pensiones a personas con discapacidad y también el otro aviso fue adultos mayores y personas con discapacidad de sdmx si no les han contactado pronto lo harán para entregarles su tarjeta y por ende también su pago pendiente de mayo junio ahora si me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto adiós